Bueno, seguimos aquí transmitiendo Tres Gruperos, la verdad que es mucho trabajo lo que estamos haciendo nosotros en esta locación, nos estamos acomodando, esperando que el grupo toque, pero todo bien divertido, la verdad. Compadre, ¿cómo te la estás pasando? Claro que sí, comadre, aquí, moviendo las redes sociales, rodeando las redes sociales y algunos quejándose del sombrero, que van a comenzar a usar sombrero. Para usar sombrero hay que tener estilo, para ser vaquero también, no porque traigas camisa de cuadro y eres vaquero, viejo, claro que no, con eso se nace. Tampoco de eso estás hablando, compadre, yo creí que estabas hablando de estas redes, de estas redes, pues la maca donde estoy. Oye, recuerda que nosotros somos Tres Gruperos a las tres y media de la tarde, de lunes a viernes, por Canal 4, y la verdad, pues mire, la chacha aquí, recostada en una cama, hamaca, perdón, que estoy trabajando, y usted no se pierda porque va a estar con nosotros un grupazo, Cuarto Rey, ¿qué no, compadre? Claro que sí, recuérdense, miren caravanas, por la frontera, patrullando la frontera, Mexicalista y la empresa, no se vayan a enredar, compadre. Y seguimos con el señor del sombrero, saludos hasta Culiacán. Sinaloa, así es que, vámonos. Sinaloa, así es que, vámonos.